¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shabat Shalom a todos! ¡Qué gusto saludarles nuevamente! Soy el Roe Fernando Isaac, Roe de la congregación Java Ministerios, transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, para todo el mundo. Bienvenido a este tu programa, La Parashah de la Semana. Es una enseñanza, el día de hoy, maravillosa, diseñada para ti, que te gusta la idea de transicionar, de conquistar, de transformar tu vida por medio del conocimiento, la sabiduría y la palabra que el Eterno nos da en sus escrituras. Entonces, tráete tu cuaderno, tu pluma, porque hoy vas a aprender buena sabiduría. Vamos a entregarte un buen pan, un buen vino, un buen aceite, para que lo paladees y disfrutes. Y asimiles, asimiles esta instrucción que hoy vas a recibir. Porque las palabras de la Torah se traducen a instrucción. Entonces, una persona que estudia Torah y su vida se transforma, es una persona llena de bendición. Pero una persona que estudia Torah, pero su vida no es transformada, estamos hablando entonces de que la persona no está estudiando Torah, no sé que esté estudiando la persona. Te invito a que nos escribas a nuestro correo electrónico, javaministerios.gmail.com Escríbenos tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias, así como también decirte que compartas esta transmisión, comparte en tu muro de Facebook, comparte esta enseñanza, porque mira, es muy importante que muchas personas tengan acceso a este conocimiento. Así como tú lo tienes, así como tú estás siendo bendecido con esta información, de la misma manera, conviértete en luz para el mundo. Ayúdanos a difundir la verdadera fe. Ayúdanos a llevar a más personas al conocimiento correcto de la palabra de Elohim. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha turbulencia económica, política, es tiempo de crisis, hay crisis por todos lados, crisis espiritual, crisis existencial, y ni los gobiernos ni las religiones han podido dar respuesta a las necesidades reales del ser humano, de llevarlos a la felicidad. Siempre hay un problema, siempre se atraviesa una situación, pero las personas están sufriendo. Y estamos hablando en términos generales. Pero si hablamos del cuerpo del Mashiach, escucha bien esto, se supone que un creyente, el cuerpo del Mashiach, tienen que ser personas de una alta calidad moral y ética, y personas resueltas en todo sentido, personas más felices que las del mundo, personas con autoridad, con poder, con renombre, exaltadas, bendecidas, sanas, liberadas, libres, operando en un sistema esclavizado, en un sistema lleno de oscuridad y de tinieblas. Sin embargo, las tinieblas, la esclavitud, el engaño, la oscuridad, también ha persistido en el cuerpo del Mashiach. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Cuando hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a ser la sal del mundo y expandir la luz hacia la oscuridad, resulta que es el mundo el que se está metiendo a los púlpitos. Están fallando las instituciones religiosas, están fallando los líderes, porque las personas no están obteniendo la instrucción que debieran de tener para tener una vida feliz, una vida exitosa. Y es por ello que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer el cambio, un cambio profundo en la vida de todas las personas, y es precisamente los programas que estamos presentando como La Fe del Creyente, Retornando a la Verdad, nuestras enseñanzas de Torah de los lunes, la Parashah de la Semana, así como nuestro mensaje principal de fin de semana, que es el día de mañana precisamente en Shabbat, vamos a tener nuestro mensaje principal semanal, donde aprendemos instrucción, recibimos palabra, crece nuestra fe, y es así como debemos de mantenernos. Es necesario un cambio radical en la vida de las personas para lograr la integralidad, la felicidad completa, y la única manera es retornando al Creador. Quiero aprovechar para saludar a María Eva Camacho, María Eva, bendiciones de lo alto, a mi hermanita Pina Gallego, Pina, bendiciones mi hermana, y aprovecho para saludar a mi amigo Chuchito, Chuchito, bendiciones, a mi hermanazo Héctor García, guerrero del Señor, un hombre que que bárbaro, mi admiración por tu disciplina, tu constancia, y de la manera en la cual te has agarrado de la mano del Eterno. Bendiciones a todos ustedes, bendiciones a las naciones, mi hermanita Alicia, bendiciones, Shalom, Shabbat Shalom, bendiciones a nuestros amigos en las naciones, saludos a todos ustedes que nos están escuchando en el continente americano, norte, centro y Sudamérica, bendiciones Colombia, Chile, Argentina, a todas las ciudades de México, Phoenix, Arizona, Nueva York, estamos también teniendo amistad por ahí, con algunos seguidores en España, en Madrid, en... ¿Dónde más? En Madrid, en Granada, y en Sevilla. Bendiciones a todos ustedes. Y bueno, hoy en la parasha de esta semana, que empieza el día domingo, tenemos una enseñanza poderosísima, de muchísima reflexión, de hacer una revisión importante, en la calidad de vida que llevamos, y en la calidad de nuestra relación con nuestro Elohim. Somos llamados a hacer conciencia, de qué tan profunda es nuestra relación con Elohim, y de la misma manera, cuál es el resultado de esa relación. Y la parasha de esta semana, nos lleva precisamente, a analizar la vida y obra, de dos seres sensacionales, en términos de Munah, en términos de denuedo, amor, sujeción, y temor a Hashem. Y con esto me refiero, a la vida, de nuestra matriarca, Sará, y, de el patriarca, el primer judío, el primer hombre con Emunah, Abraham. Así que, nuestra parasha, empieza en el capítulo 23, y termina en el capítulo 25, y la parasha, se ha titulado, Hayé, Sará, Hayé, Sará. Acuérdense que la parasha, la mayoría de las veces, empieza, como, la primera palabra, o la primera frase, del verso, con el que inicia, la sección, de la Torah. ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar. Espero te hayas traído, tu cafecito, espero te hayas traído, una bebida agradable, tenemos un día caluroso, el día de hoy, hoy ha sido un día, de muchísimo trabajo. Así que, bueno, nuevamente te repito, comparte estas enseñanzas, comparte las enseñanzas, en tu muro, ponle ahí, compartir en tu muro, comparte por favor, es necesario, ayudar a las personas, a despertar. Es mejor despertarlas, con el trabajo, que hacemos de difundir, la verdadera palabra, el verdadero conocimiento, a que la persona despierte, con aflicciones, con malas noticias, con problemas, con situaciones difíciles, que vienen a su vida, porque no ha corregido, sus pasos. Así que, conviértete, en luz, para las naciones. Muy bien, vamos a empezar, esta parasha, es, es maravillosa, yo quisiera que, abrieras tus ojos, ¿sí? ¿Qué significa, Hayezara? Hayezara, significa, la vida, de Sara, Hayezara, es como, como la podemos traducir, ¿sí? Y, y vamos a, a empezar, entonces, el, el verso 1, del capítulo 23, y dice así, Hayezara, Hayezara, la vida de Sara, fue de 127, 27 años, los años de vida, de, Sara, verso 2, Sara murió, en Kiriat Arba, Kiriat Arba, significa, escucha bien, lugar de los cuatro, y ahorita, te voy a explicar, qué significa eso, Arba, es cuatro, en hebreo, en el idioma, sagrado, Lashon Jara, se llama, no es cierto, significa otra cosa, en el, en el lenguaje sagrado, Arba, significa, cuatro, ¿sí? Entonces, ¿por qué hace señalamiento, a ese lugar en especial? En ese lugar, en Hebrón, ahí es donde muere, nuestra matriarca, que es, Hebrón, en tierra de Canaan, y Abraham vino, de hacer duelo, por Sara, y llorarla, verso 3, Abraham se levantó, de la presencia, de su muerto, es decir, de Sara, y habló, a los hijos, de Jet, diciendo, forastero y residente, soy yo con ustedes, denme, una propiedad de sepultura, junto con ustedes, y enterraré, a mi muerto, de mi presencia, verso 5, y los hijos de Jet, respondieron a Abraham, diciéndole, escúchanos, señor mío, príncipe de Elohim, eres tú, entre nosotros, en lo mejor, de nuestras sepulturas, entierra a tu muerto, ninguno de nosotros, retendrá de ti, su sepulcro, para enterrar, a tu muerto, entonces, Abraham se levantó, y se inclinó, ante la gente, de la tierra, ante los hijos de Jet, y habló, a ellos, diciendo, si es la voluntad, de ustedes, que entierre a mi muerta, de mi presencia, escúchanme, e insistan por mí, a Efron, hijo de Sohar, que él me dé, la cueva de Majpelá, que le pertenece, la cual, está en el extremo, de su campo, que por su precio, completo, me la dé, como propiedad, de sepultura, entre ustedes, ahora bien, verso 10, Efron, se había sentado, entre los hijos de Jet, y Efron, el hití, respondió, Abraham, en presencia, de los hijos de Jet, y de todos, los que entraban, por la puerta, de su ciudad, diciendo, no, mi señor, escúchame, el campo, te lo he dado, y la cueva, que está en su interior, a ti, te la he entregado, ante los ojos, de los hijos, de mi pueblo, te la he entregado, entierra a tu muerto, Abraham se inclinó, ante la gente, de la tierra, y habló a Efron, en presencia, de la gente, de la tierra, diciendo, sin embargo, ojalá me escuchases, doy el precio, del campo, acéptalo de mí, enterraré, allí a mi muerto, Efron respondió, Abraham, diciendo, mi señor, escúchame, una tierra, de 400 ciclos, de plata, entre yo y tú, que es, entierra a tu muerto, es decir, a la amistad, que tenemos, no tienes, por qué pagarme, Abraham escuchó a Efron, pero Abraham sabía, que Efron, era malvado, era cruel, y traicionero, por eso insistió, en pagarle, ese territorio, así que Abraham, pasó para Efron, la plata, de la que había hablado, en los oídos, de los hijos de Jet, 400 ciclos, de plata, en moneda negociable, y se levantó, el campo de Efron, que está en Majpelá, frente a Mamre, es decir, pasó a propiedad de Abraham, el campo, y la cueva, que había en él, así como todo árbol, que había en el campo, dentro de todo su lindero, para Abraham, como adquisición, a la vista de los hijos de Jet, de todos los que entraban, por la puerta, de su ciudad, y después de eso, Abraham enterró, a su mujer, Sara, en la cueva, del campo de Majpelá, frente a Mamre, que es Hebrón, en tierra de Cana, así se levantó, para Abraham, el campo, y la cueva, que en él había, como propiedad de sepultura, de parte de los hijos de Jet, muy bien, ¿qué desprendemos, de todo esto? Mira, para empezar, Abraham, venía, a buscar a Sara, para darle las buenas nuevas, de lo que había sucedido, cuando Abraham, iba a ofrecer, a su hijo, Isaac, en sacrificio, al Eterno, ¿sí? Y recordemos la historia, que el Eterno, no permitió, que Abraham, que Isaac fuera sacrificado, y, pues venía muy contento, Abraham, porque la promesa, se había cumplido, Dios consolida, la promesa con él, por ver, la disposición, de su corazón, de entregar a su hijo, Isaac, entonces venía muy contento, pero, oh sorpresa, se encontró, con algo muy curioso, cuando llegó, a su tienda, se encontró, que Sara, no estaba, había salido, y le dijeron, que estaba en Hebrón, entonces fue a buscarla, y ahí encontró, la mala noticia, que Sara, había, muerto, pero bien, vamos a hacer, una pequeña pausa aquí, y, porque, esta parasha, con eventos, tan importantes, se titula, la vida, de Sara, Jaié Sara, y arranca, la parasha, describiendo, cuantos años, tenía Sara, al momento de morir, y dice, que, ciento, veintisiete, años, la Torah oral, nos enseña, algo muy importante, en relación, a esta cifra, de, años de vida, acumulados, en Sara, que es lo que nos dice, es muy simple, mira, que Sara, a sus cien años, era como de veinte años, y, acorde a la Torah, se establece, que una persona, no es, pecadora, ante los cielos, por lo tanto, la responsabilidad, de, los juicios, a favor, o en contra, de una persona, menor de veinte años, está, en función, de los padres, pero ya una persona, que cumple, veintiún años, ahora sí, ante la Torah, ante los cielos, y ante los juzgados, la persona, ya es responsable, de sus actos, de tal suerte, que todo juicio, y todo decreto, viene del trono, de justicia, de Hashem, entonces, al decir la Torah, que Sara, era como de veinte años, cuando tenía cien, significa que Sara, era una mujer pura, era una mujer, que no, contaba pecados, no tenía pecados, en sí, y, cosa curiosa, y que a la edad, y fíjense bien, y a los veinte años, a los cien, era como de veinte, y a los veinte años, era como de siete años, entonces, como era Sara, una mujer hermosa, una niña hermosa, entonces, que nos dice, esa primera parte, de la parasha, que Sara, era una mujer, si bien, llena de años, también era, una mujer, sabia, una mujer, digamos, sin pecado, temerosa, de Hashem, era una mujer, justa, era una mujer, con dones, impresionantes, espirituales, uno de sus principales, dones, es que, ella, tenía el don, de la profecía, incluso, su don de profecía, era superior, al de su esposo, Abraham, y ella, oraba, por la gente, ella pedía, por todos sus siervos, y era una mujer, muy amada, pero a la vez, hermosa, una mujer, muy bella, físicamente hablando, pero escuchen bien, más allá de eso, la Torah, no se centra, precisamente, en la belleza física, sino, en la belleza de ella, que viene, escucha, de tener temor a Hashem, era una belleza, una luz, que la envolvía, tan tremenda, que las velas, que ella encendía, en Shabbat, nunca se apagaban, fíjense nada más, bueno, nunca, es algo, un poco exagerado, pero, las velas, perduraban, hasta el siguiente Shabbat, de tal suerte, que no se apagaban, las velas, entonces, era increíble, y siempre, gracias a ella, la Shekinah, es decir, esa nubecita, que representa, la presencia divina, visible, de nuestro Elohim, se posaba, sobre su tienda, es decir, sobre su casa, y ahí estaba ella, de tal suerte, que cuando murió, las velas del Shabbat, que duraban encendidas, durante la semana, de manera sobrenatural, se apagaron, y la Shekinah, esa nube, que estaba encima, de su tienda, también, desapareció, porque ella, entregó su alma, mujer justa, mujer bella, mujer sin pecado, es así, como ella, murió, bueno, quiero compartir contigo, algo fundamental, Abraham vivió, 170 años, y, podemos preguntarnos, bueno, por qué murió primero Sara, si era una mujer justa, incluso, en términos espirituales, era muy elevada, y pudiésemos decir, que hasta cierto punto, superaba a Abraham, en dones, ¿qué sucedió, entonces, con Sara? ¿qué fue lo que pasó, en la vida de Sara, aparte de ser, una mujer piadosa, una mujer, una mujer llena, de sabiduría, llena de misericordia, y en términos materiales, era una princesa, recordemos, que ella venía, de la tierra de Ur, y era, ella era, una princesa, en la tierra de Ur, y se casó igual, con un príncipe, su nombre es Abraham, pero quiero compartir contigo, quiero revelarte, ¿qué le sucedió a Sara, en la ausencia de Abraham? ¿qué le pasó a ella? y escucha bien, abre bien los ojos, porque esto, puede pasarle, a muchas personas, vamos a aprovechar, para saludar, a Ninfa, mi hermanita Ninfa, Shalom, a mi hermanita, Verónica García, Shalom Verónica, a mi hermana Angélica, María Mendoza, a Ceci, Ceci García, Shalom Ceci, ¿cómo estás? a Norma Ileana, muy bien, antes de entrar a esta parte, quiero decirte algo, que Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, Isaac, no le contó a Sara, a qué llevaba a su hijo, hasta, el monte, para sacrificarlo, simplemente se lo llevó, y le dijo al rato, regresamos, y aquí el detalle, es que, alguien más, enteró a Sara, lo que estaba sucediendo, déjame leerte, y regreso a la pregunta, ¿qué sucedió con Sara, en ausencia de Abraham? ¿por qué murió? aquí está, Satanás, la serpiente, frustrado, porque había fallado, en obtener la victoria, sobre Abraham, o Isaac, se le apareció, a Sara, ¿dónde está Isaac? le preguntó ella, se fue con su padre, a estudiar, las leyes, de los sacrificios, contestó Sara, entonces la serpiente, dice lo siguiente, eso no es verdad, Isaac mismo, es el sacrificio, y ella contradice, a la serpiente, y le dice, no te creo, y bueno, si bien Sara, trató de no creerle, a la serpiente, ella estaba, de alguna forma, afectada, por las palabras, mentirosas, de la serpiente, por lo tanto, ella dejó su casa, y se apuró, para ir a la vivienda, de Ajiman, Sheishai, y Talmay, tres gigantes, que vivían en Hebrón, y les pidió de favor, que miraran a la distancia, tan lejos como puedan, y pregunta, ¿ven en alguna parte, un hombre, anciano, en compañía de su hijo, y dos sirvientes, es decir, Eliazar, y su hijo Ishmael, los gigantes, se elevaron, a su máxima altura, y miraron, tan lejos, como pudieron ver, y dijeron, sí, vemos a un hombre viejo, en la cima, de una montaña, su hijo, está atado, a un altar, y el hombre viejo, sostiene un cuchillo, en su mano, Sara, gritó, seis veces, y su alma, dejó, su cuerpo, y bueno, déjame revelarte algo, mira, los seis gritos, de angustia, y de desesperación, que, Sara dejó salir, de su interior, corresponden, a los, seis toquidos, del shofar, que se llaman, sekiot, sí, que son los sonidos, ininterrumpidos, del shofar, en, Rosh Hashanah, entonces, aquí lo curioso es, que ella, sufrió una muerte sorpresiva, debido, a, la noticia, mentirosa, que recibió, de las serpientes, ¿qué te parece? de esa manera, tan simple, murió Sara, pero, fíjate, que aquí, lo importante, que debemos de aprender, es lo siguiente, la serpiente, trató siempre, de desconectar, de desconectar a Abraham, en su relación, con Elohim, lo intentó hacer, con Isaac, y falló, sin embargo, fue, con Sara, y escucha bien esto, a Sara, si la logró, desconectar, con una mentira, con una verdad, con una jiribilla, dice mi hermano Lucino, disfrazada, de verdad, que desconectó, a Sara, en su relación, con Elohim, porque te lo dije, ahorita, Sara, era, tan, tan reservada, y apartada, para Elohim, que, la Shekinah, residía sobre su casa, en todo tiempo, en todo momento, entonces, la serpiente, no podía entrar ahí, pero, ¿qué fue lo que, hizo, que, fuera vulnerable, Sara, y se desconectara, del creador, su angustia, por su hijo, y por lo tanto, Sara, se descuidó, en el ejercicio, de su fe, y por lo tanto, ella, murió, ahora bien, en los estudios avanzados, de Torán, hay una disciplina, matemática, que nos ayuda, a interpretar la Torán, de una manera, paralela, la gematría, y en gematría, el número seis, los seis gritos, que ella lanzó, de angustia, seis, es el número, del hombre, el seis, representa, al hombre, siempre, entonces, nos está diciendo, la Torá, a través de la interpretación, por medio de la gematría, que ella, se despegó, de lo him, y en sus propias fuerzas, trató de manejar, la situación, desconectándose, de su fe, de su confianza, en el creador, de que todo, era para bien, y eso, le valió, la vida, fíjense Satanás, cómo puede ser, que una persona, caiga, reflexiona en esto, cuántas veces, has recibido, un ataque, de la serpiente, o una tentación, y esa cobertura, que tienes, esa protección, del oím, cae, ¿por qué? porque te enojaste, porque, te desesperaste, te angustiaste, tuviste temor, y te desconectas, de la emuna, la fe, completa, la fe bíblica, nos ha pasado a todos, pero, en esta lección, nos está diciendo, el creador, cuidado, no debes, bajo ninguna circunstancia, no importa, lo que ocurra, no importa, la prueba, no importa, la situación, de dificultad, que puedas, enfrentar, o que estés enfrentando, jamás debes dudar, jamás debes, de desconectarte, de la fe completa, jamás, debes, de angustiarte, y desesperarte, porque, de otra manera, la serpiente, entra a tu vida, y roba, vida, la serpiente, ¿qué te parece, la enseñanza? hay que mantenernos, conectados, hay que mantenernos, siempre, firmes, en la fe, y en las promesas, de Elohim, y no importa, los vientos, que vengan, siempre, hay que estar, sólidos, bien agarrados, y ahora, con más razón, que tenemos al Mashiach, ¿quién te puede mover, si el Eterno, te ha enviado al Mashiach, para que te afiances, en la roca firme? bueno, es tiempo de reflexionar, ¿cómo está tu vida, al respecto? bueno, dicen las escrituras, que el lugar, se llamaba, Kiriat Arba, lugar de los cuatro, ¿qué significa eso? que en el futuro, en esa cueva, iban a ser enterrados, cuatro parejas, la pareja, de Dan y Eva, Abraham y Sara, Isaac y Raquel, Jacob y Lía, eso es lo que significa, Kiriat Arba, el lugar de los cuatro, las cuatro parejas, que están enterradas, ahí, en la actualidad, en ese lugar, no te descuides, aprende, por eso dice, Jaya Sara, la vida de Sara, una vida, llena de alegría, de gozo, de paz, de prosperidad, de abundancia, en todos los sentidos, y un descuido, un momento, de desconexión, se le arrebató, la vida, abre, tus oídos, aquí, hay sabiduría, muy bien, vámonos al, al capítulo, 24, en el verso 1, dice así, y Abraham, era anciano, entrado, en días, y el eterno, escucha estas palabras, había bendecido a Abraham, escucha, en todo, una vez que murió Sara, Abraham se volvió a casar, con Hagar, aquella que despachó al desierto, con su hijo Ishmael, la recuperó, y se casó con ella, la dignificó, y la puso como primera esposa, y bueno, tuvieron muchos más hijos, y los descendientes de Abraham, que vienen de Hagar, son los pobladores, de la India, de China, toda esa parte, si, son los descendientes de Abraham, es por eso que, de las religiones, de aquellos lugares, tienen toques, muy parecidos, a la Torah, a la cultura del cielo, pero se corrompieron, si, entonces, es la manera en como explicamos, porque el hinduismo, el taoísmo, el shintoísmo, y todas las culturas, de Asia, tienen cierto parecido, algunas situaciones, muy parecidas, porque aprendieron de Abraham, si, pero al irse a esos lugares, ocuparlos, se corrompieron, muy bien, que te parece, estas aprendiendo, ahora resulta, que Abraham, había sido bendecido, en todo, pero fue Dios, Elohim, quien lo prosperó, quien lo bendijo, y, y bueno, Abraham, dice en la escritura, que, pues imagínate, Abraham piadoso, prospero, un hombre, que amaba a Dios, sobre todo, y sobre todas las cosas, obediente, firme, una fe inquebrantable, y sólida, del patriarca Abraham, que, que bonito, verdad, y es, ese tipo, ese tipo de vida, es la que debemos, de imitar, mira, algo más, que tenemos, que aprender aquí, es que, si bien Abraham, era un hombre, lleno de gozo, de alegría, y se enfrenta, al desafío, que Dios le plantea, de sacrificar, a su hijo, eso, representó, para él, no crees que dolor, porque nunca, fue con dolor, ni con angustia, a ofrecer a su hijo, al contrario, iba con gusto, y alegría, contrario, a lo que se enseña, en otros lugares, el detalle, es que, regresa gozoso, porque el eterno, le permite, que su hijo viva, y, regresa a Hebrón, y encuentra, que su esposa, muere, y eso, le ocasionó, una profunda, tristeza, y esto, reflexiona en esto, si el eterno, permite, que a los justos, a los hombres, piadosos, que amamos, a Elohim, pasemos, por algunas situaciones, difíciles, aquí te va la pregunta, te imaginas, aquellos, que llevan una vida, licenciosa, una vida, en la que, no le temen, a Elohim, y que ni siquiera, tienen, la más mínima, semilla, de temor a él, pues con mucho, más razón, les llegan, las aflicciones, y las tribulaciones, es cuestión de tiempo, así que, hay que, enfrentar, las situaciones, difíciles, y ahora si, me centro, solamente en ti, tú, que estás aquí, en estos momentos, oyendo la palabra, con fe, con fe, como Abraham lo hizo, si, porque si bien, Sara tenía, tanta fe, y temerosa de Elohim, como te digo, hubo un momento, en que su fe, debido al amor de madre, la hizo, que se desconectara, y aquí, hay que tener, mucho cuidado, porque hay muchas madres, que por amor a sus hijos, se desconectan, de la voluntad de Elohim, pero no solamente, las mujeres madres, también mujeres, en otras condiciones, ¿sí? varones, que se desconectan, de la presencia de Elohim, en su relación, con Dios, debido a, a que, están vulnerados, en su fe, y son fácilmente, abordables, por la serpiente, así que, hay que estar preparados, para enfrentar, las situaciones difíciles, aquellas que Elohim, permita, vengan a nuestras vidas, enfrentarlas con fe, como lo hizo, el patriarca, Abraham, así que, con esto, te estoy invitando, a que fortalezcas tu fe, a que seas una persona, que todo momento, su fe, esté, en constante elevación, en constante, crecimiento, que adquieras, convicciones de fe, que se fortalezcan, tus convicciones de fe, de tal manera, que lo que sea, que venga a tu vida, no te quebrante, lo que sea, que venga a tu vida, no te destruya, ni te robe, ni mucho menos, te mate, como en el caso, de la matriarca, Sara, la única manera, de lograr esto, es con verdadera emuna, con verdadera fe, la fe bíblica, y algo, muy importante, dentro de los parámetros, de la fe, bíblica, es, que todo, es, para bien, aunque parezca, adverso en tu vida, tú debes de aceptarlo, con amor, con alegría, porque viene, decretado desde los cielos, para tu vida, y si Hashem lo quiere, así, debes de quererlo tú, y a estas, preguntas, de, ¿por qué suceden estas cosas? viene una, una respuesta tan simple, pero tan significante, bueno, si así ha sucedido, en tu vida, escucha bien, si así ha ocurrido, en tu vida, es porque así, quiso, Hashem, y hay que darle, una mena a eso, y ya para terminar, nuestra parasha, si, quiero leerte, algo importante, también, mira, tú dirás, bueno, Abraham, ¿por qué tuvo, tantísima bendición? ¿por qué tuvo, tanta abundancia? ¿por qué, dicen las escrituras, que Abraham, caminó delante, de Elohim? ¿por qué se le llamó a Abraham, amigo, de Elohim? por la siguiente razón, Génesis, en el capítulo 15, verso 6, dice así, y creyó, este es Abraham, y creyó, en el eterno, y el eterno, se lo contó, ¿qué cosa? el creerle, por rectitud, tienes que creerle, al eterno, tienes que, creerle, a Hashem, todo, lo que Él te dice, lo que Él te promete, tú tienes que creerle, y si tú le crees, con la emuná de Abraham, que todo es para bien, que, es para que te leves, todo lo que ocurre en tu vida, es para que te leves, crees cada promesa, aunque imposible que parezca, si tú le crees, la promesa, se materializa, y se vuelve una bendición, para tu vida, déjame leerte, algo relacionado, con Abraham, con Abraham, Abraham, nos cuenta el eterno, que el eterno tenía, planeado para Él, que viviera, ciento, ochenta, años, pero, pero, Abraham murió, escucha bien, unos años antes, el eterno, se lo llevó antes, porque, de otra manera, Abraham, hubiera visto, a su nieto, Esaú, delinquir, y quebrantar, la voluntad de Hashem, y eso le hubiera dolido, mucho a Abraham, pero, como Hashem, le había prometido, una vejez llena de años, alegría, y gozo, y paz, el eterno, se lo llevó antes, para que no viera, la maldad, de su, descendiente Esaú, si, y de esta manera, cuando Abraham fallece, todas las personas importantes, de las naciones, hicieron duelo, Abraham, durante su vida, había rezado, por las mujeres estériles, y ellas quedaron embarazadas, por los enfermos, y ellos se curaban, por el mérito de Abraham, Abraham era tan importante, y su fe tan invencible, escucha, invencible, por eso la serpiente, no pudo hacerle nada, y aunque el mundo entero, le negara la existencia, de Hashem, porque acuérdense, que su ministerio, era dar a conocer, al único Dios verdadero, sería capaz, de quedarse solo, en su creencia, y ratificar, la omnipotencia, de Hashem, por ello, fue llamado Abraham, Haibri, que significa, el hombre, que permanece, de un lado, mientras el mundo entero, une sus fuerzas, contra él, no hubo un solo día, en toda su vida, escucha, no hubo un solo día, en toda su vida, en el que no hubiera, logrado un acto, un acto, de bendición, Abraham fue enterrado, por sus hijos, Isaac e Ismael, Ismael, hizo arrepentimiento, mientras Abraham, permaneció con vida, y honró a Isaac, otorgándole, su presidencia, aunque Ismael, fuera realmente, el primogénito, Hashem, compensó a Ismael, por haber, venido expresamente, del desierto, para rendirle, el último homenaje, a su padre, a cambio, Hashem, lo honró, enumerando, en la última parte, de esta parasha, la sucesión, de Ismael, Sam y Eber, acompañaron, el ataúd de Abraham, y fijaron, el lugar apropiado, para su sepultura, en la cueva de Majpelah, aún muerto, el cuerpo de Abraham, no se descompuso, Sara y Abraham, ambos temerosos, ambos piadosos, ambos prósperos, sanos y fuertes, ambos amaban a Elohim, ambos tenían, mucha autoridad, mucho poder, renombre, y grandes promesas, plasmadas, en sus manos, pero a diferencia, de Sara, Abraham, su fe, fue invencible, es decir, Abraham, nunca, desconfió, nunca, fue incrédulo, nunca, se impacentó, nunca, se desesperó, nunca, perdió esperanza, siempre, fue firme, nunca, perdió objetividad, y sobre todas las cosas, le creyó, a Elohim, y la serpiente, nunca, nunca, le pudo hacer nada, porque Abraham jamás, abrió, alguna puerta o ventana, por donde pudiera colarse la serpiente, y construir obras de destrucción, pero Sara, abrió una puerta, se desconectó de su fe, se desconectó, de Elohim, por algo, instintivo, su instinto maternal, la desconectó de su fe, que eso no te ocurra a ti, que las tribulaciones, de esta generación, por las que puedas estar pasando, no permitas que te desconecten, no permitas, descender de la presencia de Elohim, debido a una fe debilitada, soy el ROE, Fernando Isaac, ROE de la congregación Java Ministerios, transmitiendo, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, para todo el mundo, te espero, el próximo viernes, para, entregarte la siguiente parasha, te espero mañana, en la transmisión, de nuestro mensaje principal, en punto de las 12 aproximadamente, del día, horario de la Ciudad de México, que el Eterno te bendiga, y te preserve, que el Eterno eleve su rostro hacia ti, y te otorgue gracia, que el Eterno, haga resplandecer su rostro sobre ti, y ponga, paz en ti, Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!